Y no es que quieren lo que uno tiene, el punto es que tú no lo tengas yo Brinque de 10 dólares, la cuenta tenerla en 10 millones de y medio Me quieren bajo tierra porque me ven por los cielos como Aurelio Me tratan de apagar y por eso me luzco, soporten mi brillo, no tienen remedio Me miro al espejo y yo digo wow, 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 wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras envidiado Yo corro Lilia pero tengo el banco virado Cabrón mantente despegado, o te dejamos en el...